¡Cool! ¿Qué tal están? ¡Yo soy RainHunt2! Bienvenidos a Mario Kart DS. En nuestra última ocasión hemos hecho la primera copa, respectivamente. Así que vamos a empezar la próxima copa. Pero concretamente... Gente y... Sí, voy a escoger a Daisy para esta ocasión. Bueno, hemos terminado la Monstruo Cut, pero hoy vamos a hacer la Shirt Cut. El Cut, respectivamente también intentaré conseguir la Flower Cut y la Banana Cut. Pero no en un mismo vídeo, sino... Voy a grabar esta, esta y esta, respectivamente, para... Más o menos tener un poco más avanzado, porque estos días no he grabado, porque... Me sentaré a terminar Mystery Emblem. Las cosas como son, estuve jugando Fire Emblem, Minimum Mystery Emblem, y ya lo tengo terminado. Obviamente la primera partida, me falta la segunda. Pero lo que me quería dejar fuera... Más o menos el juego, que sin duda alguna me encantó, hay que aclarar. A ver... Uno... ¡Volá! 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 1 Me estaba foco usando a mí la razón Pero que sentido tiene si literalmente Nibirá yo el primero Este capítulo va a ser un poco En plan rápido porque realmente Planeo grabar como dije 3 capítulos Y como que corre tan rápido Ni siquiera Lo está alcanzando y eso que ni siquiera Lo está pasando 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 Primera vuelta Osea, ahora la primera vuelta En primero Por si acaso Si, ahora estoy yendo muy rápido Uh oh, rápido Eso Que sea H7 Y eso que estoy usando El vehiculo de Yoshi No estoy usando el de Raising Pues deja esta Pero el momento va y bien O sea, una primera y otra segunda Como no Adiós Y eso que esto no es Ni el 260 ni de lejos Me imaginé algo por así Alcanzar que necesito Alcanzar Ray Bones Que se me está haciendo Deja la distancia por el rack O el cosa No es tal vez que yo Genial No la alcancé Empate porque voy a leer Me estaba estorbando en la siguiente En fin Todo o nada Voy a leer la distancia por el car Si, que paro que me pegó Bomba Esto no usa nada bien ¿Ves por qué? ¿Ves por qué? ¿Ves por qué? A ver, a ver Lo siento, pero he ganado yo Directamente ¡Victory! Directamente Bueno, esto fue una batalla de rapidez directamente Aunque eso sí, yo quedé primero Tenía que decirle Pero bueno señores Como dije que iba a ser literalmente Las cosas al tirón Directamente Los veré cuando Los veré, obviamente Para hacer lo que viene siendo la Flower Cut Y la Bonus Cut Ya saben Yo he sido un dragón de duel Y sin más que decir Chao, chao